¡Muy buenas chicos! ¡Soy Jorge! ¡Os encontramos en la beta de The World With Him! Hoy no tengo para vosotros una característica increíble o una mega característica que hayas puesto Blizzard recientemente, pero sí tengo varios puntos que comentaros muy importantes, sobre todo de calidad de vida dentro de la nueva expansión de World of Warcraft. Pequeños detalles que no se suelen comentar en los vídeos, pero que hoy vamos a aglutinarlos para que tengáis varias novedades en uno solo. Vamos a empezar con la pantalla de creación de personajes que estoy viendo justamente, ya sabéis que en esta pantalla de creación de personajes tenemos cuatro personajes favoritos que pertenecen a nuestra Warband, a nuestra banda guerrera. Lo vuelvo a decir y lo diré 50.000 millones de veces, todos los personajes de tu cuenta, absolutamente todos, pertenecen a la Warband. todos, los 60, 50, 10, 15 personajes que tengas, todos están unidos, todos a nivel de cuenta, así que no te preocupes, simplemente aquí los cuatro que salen son tus favoritos. Esto ya lo he dicho muchas veces, pero otra vez lo digo porque hay gente que no le queda claro. A ver si así, pues nos vamos enterando. Justamente en la pantalla de los favoritos vamos a tener la información de nuestros personajes. Si veis justamente cuando pongo el ratón encima de Halls, me sale Halls, el reino en el que está, porque justamente aquí los favoritos podéis añadir el del reino que queráis. Me sale también la clase, la zona en la que se encuentra y la profesión, en este caso, peletería. Cuando tenga índice de Míticas Plus, también me saldrá el índice. Para que sepáis un poquito qué es lo que tiene. Esto pasa con absolutamente todos los personajes, simplemente que, bueno, que no tienen profesiones a día de hoy y son más simples que, vamos, no tiene mucho más. Están ahí para hacer ciertas pruebas y ciertas características que voy grabando. Aparte, para aquellos que tenéis 250.722 personajes, tenéis un buscador nuevo de personajes que simplemente poniendo una palabra o poniendo cualquier cosa, lo buscáis, me tiene que estar bajando en el listado este infinito que tenemos mucho en el mismo reino, pues pones aquí el nombre del personaje y listo, ¿vale? No tiene más. Vamos para dentro del juego porque hay varias cosas importantes que mencionar más allá de la pantalla de inicio. Sobre todo, como he mencionado al inicio, son cositas de calidad de vida que hacen que al jugador le haga un poquito más sencillo el día a día en World of Warcraft y que viene bastante bien, la verdad. Por eso quería hacer un vídeo con absolutamente todas y cada una de estas mejoras. Si nos vamos al mapa del juego, aquí en castellano todavía, Dornogal no está con el mapa definitivo, pero si nos vamos al mapa, nos vamos a ir al general, vamos a ver que ya tenemos un montón de iconos. Parecería que el Handy Notes está implementado en el juego y no. Todos estos iconos ya pertenecen al glosario del propio juego. Esto está bastante bien. La entrada de las mazmorras, los eventos, es muy positivo el que añadan esto. Pero si eres un jugador nuevo o si eres un jugador que no te enteras de cuál es uno de los símbolos, directamente te han añadido esto, la leyenda del mapa. Tienes aquí aclarado qué es exactamente cada uno de los iconos. Tienes todo puesto, porque muchos de ellos han sido modificados y han sido cambiados. Por ejemplo, el tema de los rares, ya lo sabéis, esto ya lo mostré en una imagen en redes sociales y en Alter Time, se ha cambiado justamente cuando hay un evento que se marca aquí con este cuerno, que antes era un cuerno para estar con un redondel, el jefe del mundo, las misiones, las importantes que ya estábamos, lo teníamos, las legendarias, misiones meta o en este caso también diarios, semanales, la historia local que suelen ser misiones secundarias, una misión cuando está en curso, por ejemplo. Esta misión la tengo aceptada, por lo cual ya me sale con tres puntitos, está en curso. Pues bueno, esto nos facilita a la hora de saber o de intuirnos cuál es o para qué sirve ese icono. Pues si alguien entra al juego recientemente, bueno, pues lo tiene ahí, que viene bastante, bastante bien. Además, si nos fijamos en el mapa, también vamos a ver que las diferentes capitales o zonas principales de cada mapa, vale, que pone como asentamiento aquí en el glosario, si le ponemos o le damos clic o pasamos el ratón por encima de él, nos va a salir la información de qué hay en ese asentamiento y qué podemos hacer. Por ejemplo, en Dornogal, que va a ser la capital, en este caso de la expansión, ya nos dice que tenemos el consejo de Dornogal, que es el renombre justamente de esta zona, al rango 7, y me dice las misiones que tengo disponibles y que no he hecho todavía. En este caso, dos misiones diarias semanales más una misión de la senda de velada del tiempo. Ya me dice lo que tengo ahí para poder completar o para poder hacer antes de que, bueno, pues se me pase cualquier cosita. Creo que es bastante, bastante positivo. Además, en el tema de las misiones hay varias cosas que creo que es importante mencionar. Si nos vamos, por ejemplo, a la misión semanal que nos da la archivista Fitrum, que es la de los eventos, como tenemos en Valdraken a día de hoy, vamos a ver un temporizador. Vemos que justamente en esta misión ya nos dice que nos quedan seis días y tres horas para que se acabe. Además, si yo aceptara la misión, justamente en el listado de misiones me sale ya también el tiempo que falta para que se acabe, para que finalice. Así que, bastante guay, la verdad. Si nos fijamos también en el buscador de misiones, tenemos un buscador de registro de misiones. Podemos buscar una misión. Podemos, yo que sé, descifrar. Pues mira, directamente, si me acuerdo que la misión es descifrar, pues ya directamente pongo el nombre y ahí lo tengo. No tengo que estar buscando en cada uno de los apartados por aquí a ver dónde estaba la misión, dónde se encontraba, por qué no me acuerdo. Esto viene muy, muy bien. Además, tenemos un filtro un poquito más avanzado, donde podemos eliminar las historias locales, misiones triviales. Podemos quitarle, en este caso, si venimos con un Alter y ya hemos hecho X misiones y no queremos que las misiones de banda guerrera, las misiones que se comparten a nivel de cuánta nos aparezca en el mapa, podemos quitar la selección para que no salga. Tenemos un montón de tiles que tenemos también a día de hoy, pero se amplía y creo que viene bastante, bastante bien. Luego, ya sabéis que en el caso de talentos y libros de hechizos, a partir de ahora, el libro de hechizos, que es justamente esta pestaña, ha cambiado. Para los que preguntáis que es un libro muy grande, lo podéis hacer de una, ¿vale? No hay problema. Pero es que además tenemos un buscador. Si yo pongo aquí golpe de caos, pues pasa como el buscador de talentos, que me va a buscar, en este caso, la habilidad pertinente. O sea, esto ya lo teníamos justamente en los talentos, aquí abajo, pues ahora también lo tendremos en el libro de hechizos, lo cual, ya digo, yo creo que viene bastante bien, no estorba y ayuda bastante. Si nos vamos a las apariencias, vamos a colecciones, vamos al apartado de apariencias, vemos dos cosas, que en objetos podemos seleccionar ya objetos por una clase en específico y en conjuntos también por una clase en específico. Esto es un cambio bastante importante por la sencilla razón de que la nueva expansión, con el sistema de Warband, de bandas guerreras, nosotros vamos a poder obtener un montón de piezas, en este caso de objetos de otras clases, que en este caso, por ejemplo, con mi DH sí puedo obtener, yo qué sé, unos pantalones de placas, puedo aprender la transformación, pero no puedo ponérmelo. Pero en el caso de los conjuntos, si me sale un tier de paradín, voy a poder lotearlo, no lo aprendo, porque es específico de sus clases, pero lo meto en el banco de la Warband y mi paradín luego lo despoja, lo quita y, bueno, pues ya directamente lo puede aprender. Y por último, tengo algo que contaros, creo que bastante importante. En este mapa, bueno, en este mapa, en esta región de la nueva expansión, que se llama Kazalgar, si vemos el mapa, vemos que la parte que está en la superficie es la Isla de Dor, es la única zona que está, digamos, arriba, no hay más zonas en el exterior, no pasa como en este caso Valdraken, que es todo, digamos, plano en este caso, es una superficie grande y podemos ir de un mapa a otro, no. La Isla de Dor es lo que está en la superficie y luego, tanto Santificación como Cavernas y Azcahet están en el interior, el primer mapa, digamos, justo debajo de la Isla de Dor están las cavernas, digamos, al lado, o sea, si esto es la Isla de Dor, cavernas, en forma lateral, un poquito hacia abajo, estaría Santificación y luego ya mucho más debajo de estas zonas, abajo del todo, está Azcahet, que es la zona más baja, la zona, digamos, más profunda. Uno de los problemas que tiene este sistema hormiguero, como yo le llamo, es que justamente cuando tú quieres viajar, por ejemplo, a las Cavernas Resonantes, desde la Isla de Dor tienes que tirarte por aquí, y esto, bueno, esto es un poco como tenemos a día de hoy, como hemos tenido en la primera, segunda season, ¿no?, de Valdraken, que tenemos que viajar a las Cavernas, pero se puede complicar bastante, ¿por qué? Porque tú si quieres viajar a las Cavernas Resonantes, sí que es cierto que el viaje no es increíblemente largo, ¿vale?, porque simplemente bajas y ya estás en las Cavernas Resonantes, pero si quieres ir de las Cavernas Resonantes luego a Santificación, tienes que pasar por otro mapa, tienes que venir para acá, que no es muy laborioso, pero bueno, tienes que venir a Santificación, ¿y qué sucede? Que después de Santificación, si tú quieres ir hacia Azcahet, vas a tener la oportunidad de ir hasta Azcahet, pero es que vas a tener que bajar aún más, vas a tener que ir bajando, o bien desde la parte justamente de aquí, o vas a tener que ir por aquí, es un poco lío, la verdad, sobre todo cuando tú quieras ascender desde Azcahet, desde la parte más profunda hasta la Isla de Dor, pues, oye, Coles, qué pereza, estoy abajo de todo, en el mapa más profundo, y ya tengo que ir arriba, pero que ha hecho Blizzard, ¿no?, cuando antes, yo qué sé, por ejemplo, estabas en Onara, bueno, me pego ahí el vuelo rápido con el Dragon Riding, y llego más o menos rápida para el Draken, pero aquí vas a tener que subir, bueno, aquí hay dos cosas importantes, aparte de que es cierto que vas a tener que darte la pateada, justamente cuando tú estés ascendiendo, vas a ver que hay como unas corrientes de aire que vas a poder aprovechar, mirad, estas corrientes de aire, tú las podrás aprovechar para que el vigor recargue más rápido, pero eso no es todo, si tú, por ejemplo, estás aquí ya en el último mapa, o quieres acceder al último mapa, es muy sencillo, Blizzard ha pensado un poquito en esto, y lo cual me alegra bastante, vamos a tirar de piedra, porque vais a ver una pequeña característica que creo que a muchos de vosotros os va a resultar beneficioso, os va a gustar, y os va a evitar tantos pateos inmensos y continuos en el propio juego, vamos a ir a la capital de nuevo, y vais a ver que en la zona donde se va a situar, en el mercado negro, vale, que es una zona así un poquito más oscurilla, un poquito más como barrio oculto, tenemos un pequeño regalo de parte de Pizarro, vamos a ver si lo encuentro, aquí lo tenemos, vale, es por aquí, este es un callejón aquí, interesante, aquí está el mercado negro, al final de todo, aquí han puesto un portal que nos lleva directamente a Azcahet, vale, desde la propia capital, desde Dornogal, tenemos un teleport, directamente nos podemos teletransportar hacia aquí, y nos quita, digamos, todo el viaje hasta la profundidad, y luego, pues si tú quieres regresar, pues exactamente igual, tú vienes para acá y te subes a la capital, esto viene muy guay, luego también en el mapa, por ejemplo, de cavernas, también vamos a tener un teleport, aquí lo tenemos, voy a ampliar el mapa, bueno, aquí se ha bugueado un poquito, no pasa nada, pero si veis justamente aquí, esto es un portal que te lleva también a la isla de Dor, no a la capital, sino que te lleva aquí a la parte de arriba, vale, entonces viene bastante bien para poder acceder tanto a la parte más profunda como a las cavernas para evitarte esa caída grande, y luego como santificación realmente están a un paso de cavernas, les pasas por un mini túnel de nada, pues aquí de momento no han puesto nada, seguramente acaben poniendo algo, pero de momento hoy no han puesto nada, al menos que sepamos a día de hoy. Poquito más chicos, creo que estos son cambios de calidad de vida, cambios que debíais de saber, en vez de hacer un vídeo con cada uno de los cambios, quería aglutinar todo, y creo que de verdad esto viene bastante bien para todo, y creo que son cambios positivos para el día a día. La cuestión es, ¿te gustan estos cambios? ¿Te gustan estas mejoras? Dímelo ahí abajo, que me interesa muchísimo saber tu opinión. Espero que os haya gustado el vídeo, pero sobre todo que os haya ayudado a entender estas pequeñas mejoras en World of Warcraft, en The World Within, si es así, darle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades, recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es, que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao chicos! ¡Suscríbete al canal!